Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección. Y ahora vamos a revisar otra figura de la serie Maliopony, la magia y la amistad y en esta ocasión se trata de una de las versiones Mighty Max de las Main Six, bueno que solamente hay cuatro que son esta que es Twilight Sparkle y también están Rainbow Dash, Fluttershy y Pinkie Pie. Y bueno, decirles que de las únicas Maliopony en versión Mighty Max con las cuales me voy a conformar solamente va a ser con esta, con Twilight Sparkle, no me voy a conformar con el resto, así que esta va a ser la única de las Maliopony Mighty Max que quisiera tener. Y bueno, ahora en esta ocasión la figura que vamos a revisar es Maliopony, la magia y la amistad, Twilight Sparkle Mighty Max. Bueno, primero que nada vamos a abrir, vamos a sacarle la tapa a la plataforma y bueno, podemos ver aquí a esta Twilight Sparkle. Bueno, bueno, su diseño es muy similar al de la, bueno, el diseño es el mismo de la serie animada, bueno, como todos sabemos es la princesa de la amistad y bueno, ya todos sabemos además por otra parte que Twilight Sparkle no volverá a estar presente en la generación 5 que va a empezar con la película de Maliopony que se estrenará el año siguiente. Bueno, y que además recordemos que no solamente es protagonista de Friendship is Magic, también es protagonista de Equestria Girls y Pony Life. Bueno, 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 acá pueden verla, bueno, podemos ver que su melena, bueno, es más o menos como de goma, por si es silo, una goma algo dura. Bueno, podemos ver que tiene su cuerno en color morado, al igual que el resto de su cuerpo. Y bueno, podemos ver que su melena es de color morado con un mechón fucsia. Bueno, tiene también sus alas, bueno, podemos ver que del mismo color de su melena, su cola también es de color morado con fucsia. Bueno, podemos ver ahí, vamos a hacer un acercamiento a su cutie mark, que como todos sabemos es una estrella de color morado acompañada por una, por otra de color blanco, más mediana y por otras 5 estrellas que son más pequeñas. Bueno, y la técnica que tiene esta pony del elemento de la magia es que se le puede apretar la cabeza. Y bueno, acá podemos ver, esta es la primera cara que les voy a mostrar. Bueno, y además, bueno, y ahí podemos ver que ahí tiene otra cara, como si estuviera triste. Y aquí como si estuviera sorprendida. Bueno, y ahí su cara normal que es, que ahí muestra que está feliz. Bueno, y ahora vamos a compararla con otras, con las otras Toilet Sparkle que tengo por ahí. Espérenme un momento. Bueno, acá están estas, bueno, acá tenemos las, mis tres versiones de, de, de grandes dimensiones. Es la de, a la de arcoiris, la que canta con Spike y la que, la versión de 10 pulgadas. Bueno, podemos ver que, esta, esta Twilight con la, con el resto de las que estoy mostrando, es algo más pequeña que estas que estoy, que le estoy mostrando. En la comparación, bueno, ahora vamos, y ahora a continuación vamos a hacerlas a un lado. Bueno, acá tenemos las, bueno, acá tenemos las versiones más pequeñas. Bueno, por un lado aquí está la de Equal Shackers Mini y la de La Magia y la Amistad en versión Amigas Ponies. Bueno, bueno, son casi el mismo tamaño entre estas tres como ustedes pueden apreciar. Bueno, ahora, ahora, ahora me, ahora un último comparativo. Bueno, acá está, bueno, y acá está con, eh, mi Twilight Sparkle de, eh, de las Equal Shackers Fásicas, de la, de la, de la gama True The Mirror, eh, bueno, podemos ver que esta se ve más alta que esta, bueno, y esta tiene más o menos el mismo tamaño que esta. Como ustedes pueden apreciar, eh, eh, entre estas tres figuras, eh, eh, si hay demasiada diferencia, eh, entre esta y entre esta menos diferencia. Bueno, eh, ahora vamos a hacerlas a un lado. Las vamos a volver a poner en sus respectivos, eh, lugares. Respectivos. Y, bueno, ahora vamos a, eh, sellar, eh, la caja. Y, bueno, recomendarla, se la recomiendo 100% a todos los fanáticos de Maliupony. Y también se la recomiendo 100% a los, bueno, a los Pegas, a las Pegasister, a los Bronies, bueno, a los fanáticos de, de Pony Life, Equestria Girls, bueno, eh, o, o de las generaciones anteriores, o de las, o de la generación, o de la próxima G5, se la recomiendo 100%, eh, a cada uno, a cada uno de ustedes. Y, bueno, y además, eh, bueno, yo ya les dije que esta va a ser la única, eh, eh, la, este va a ser el único personaje de Maliupony en versión Mighty Max, que voy a comprar, se los vuelvo a reiterar, y, bueno, eh, y además me costó 9.990 esta figura en una, en la juguetería Aireon, en el centro de Santiago, y, bueno, eh, y me encantó mucho, eh, bueno, es la única que me gusta por ahora de, de las Mighty Max, y, bueno, ahora, eh, con esto cierro este video review. Cuando estén viendo esto, recuerden comentar, eh, dar su me gusta, también de suscribirse, y al hacer esto último, activar la alarma de notificaciones y compartir cada uno de mis video reviews. Y ahora con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.